Y ahora si, pa' mi querido Paraguay, Tachacapiru Guami Baila Argentina y Paraguay, Curubi, Datumé Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazareno que tu me regalaste Carmen, que tu me regalaste, que tu me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno 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 Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el lazareño Tú y el lazareño Tú y el lazareño Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y el lazareño 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 A ti y el lazareño